Música Yo por ejemplo, yo hoy día estoy mirando los baches de Star Wars Los clones, se supone que eran clones Los hueones de blanco, como la fuerza armada de la hueá Eran clones, y ahora sale un hueón negro Que no quería matar Y en realidad se salve O son clones, o son humanos Y todos los otros son morenos también Eso como el loco Se explica en algún momento Se explica que era como Bueno, se explica mejor en las novelas anexas Pero en algún momento se dice Esta nueva camada Alguien le dice Esta nueva camada de soldados De soldados como preparados Está fallando Si sigue fallando, vamos a volver a los clones Dando a entender que los clones Y estos nuevos soldados Son de distintas cepas Pero se lo mencionan nomás Y en las novelas Sí, pues se da cuenta de que En algún momento los clones fallaron Y empezaron a tomar A capturar humanos de guaguita Y a programarlos ¿Cachai? Se explica en la novela Se explica en la novela Igual hay un rollo más Sí, porque uno Sí, porque Eso es lo que te decía antes Como que te Te obligan a meterte en el mundo de ellos Y como que yo Bueno, me voy a leer Todos los cómics Sí, hijo Y voy a ver todas las series animadas ¿Cachai? De monito Porque de puta Tengo 40 años No me interesa ver esta wea Porque sean cortos O no tengo tiempo O es muy larga la wea Porque por ejemplo Esto es como Ya, nosotros Cachai Yo seguí la serie de Avengers Porque me parecía interesante Llegaban a tiempo Pero imagínate un weón Que quiera entender Avengers Claro Ahora Como 20 películas 20 películas weón Imagínate que Por lo que tengo entendido Que si tú te doy Las 20 películas weón De una weón Que te da ¿Cómo se pasa weón? Sí, sí Te transformas en una Sí Hombre Ahora me acuerdo Mirando a la Dale Sí No, pero eso Eso es con Star Wars La primera exactamente Fue como una Una cuestión calcada Sin mucho riesgo A lo mejor Les dio un poquito de medito Tener Star Wars Por primera vez Y se fueron como a la segura En ese sentido A lo mejor está bien Yo le rescato Yo sé que es La misma bola Pero le rescato Que salió bien Salió entretenida Y todos los Todos los agujeros De guión Te los comí Esperando que la segunda Y la tercera La respondan ¿Cachai? Por ejemplo Este podcast Va a ser como En dos tandas Vamos a hablar Podríamos abrir un poco ¿Cachai? ¿De qué? Abramos un poco Porque por ejemplo Estamos en las dos últimas Pero ¿Cómo llegamos a eso? ¿Te interesa Meterte en ese book O lo dejamos Es que quería hablar De la anterior Sí, pero A lo que voy a llegar Por ejemplo Las tres primeras ¿Cachai? Originales Tenían un sentido ¿Cachai? Está de Skywalker Y se va descubriendo Que es lo interesante También Que por ejemplo Que el malo El papá Claro Que la mina Que se comió Es la hermana Claro Eso es porque En la primera parte No estaban establecidos Que eran hermanos Claro Es rara la hueá Porque se comen Ahí como Esa hueá también es rara Pero ya Pero se perdona Avión Te presentan un mundo ¿Cachai? Interesante Los aviones ¿Cachai? Las peleas de aviones ¿Cachai? Estaba todo el universo Ahí listo Las tres primeras ¿Cachai? Para explicar Lo que pasa En la segunda Hablan sobre Anakin Skywalker Que era un esclavo No me equivoqué No sé ¿Cachai? Y todo el rollo ¿Cachai? Es que es como